Yo he soñado mucho contigo, algo me están diciendo los sueños Se está acabando el mundo, está escrito, antes que se acabe vamos a verlo Yo he soñado esta más bonita, se quedé linda como siempre Esta vez actúe diferente, ya que a mi yo mujer no había prisa Ahora no sé con quién andas, con quién hablas, con quién te besas Pero antes con quién andes, tú no te olvidas de esa belleza Eres la niña docente, con quien tuve esa paciencia Enseñé a echar mentiras, para vivir esa experiencia Fui al daño de tus deseos, me robé tu juventud Siempre tengo a tus paredes, después de quién eras tú Alguna vez te lloramos, otro amor y amor de risa Aguantándote esta loca, para ser por siempre mío mi vida Regalame una noche, pa' que hagamos locura Regalame una noche, pa' sentir sabrosura Regalame una noche, pa' llevarte a la luna Un saludo a nuestra alcaldesa Mujeres al poder Dar carajo y ustedes por qué se pararon Ustedes qué dicen, ya quieren que me baje de aquí Entonces yo quiero escuchar una bulla de las mujeres A ver, arriba Usted me va a dejar a mentir a mí que las mujeres están pidiendo que usted toque Nunca mentir Jamás y nunca Ese macho que se respete tiene que responderle a las mujeres Como dice Oye, la vida Ay, Odimelende Nunca me te quiero, mi vida, mi papacito Sabrosura Edinson Moncada Muchas gracias por tu apoyo Sube, Nathalie Sube, Nathalie Te enseña esta más bonita Que vida y linda como siempre Y que viva el vallenato hecho por mujeres Ahora no sé con quien hablas, con quien hablas, con quien te besas Espérate con quien haces, tú no te olvidas de esta belleza Mira la niña inocente, que guarde en esta paciencia Te enseña que a mentiras, para vivir esta experiencia Te enseño de tus deseos, que robé tu juventud Siempre entre cuatro paredes, descubrí quién eras tú Alguna vez que lloramos, otra morio leo de risa Aguantándote este loco, parece por siempre mía Oye, Nathalie Patiño, quiero verte Regalame una noche, pa' que hagamos locura Regalame una noche, pa' sentir sabrosura Regalame una noche, pa' llevarte a la luna, papacito Regalame una noche, pa' llevarte a la luna, papacito